Hoy por fin se juega lluvia atlético, difícil encuentro de octavos, lluvia arriba con la joya y Cristiano, Griezmann Diego Costa en el Atlético, comienza ya en el Metropolitano, CR7 tiraba un balón parado, o Black la paraba y evitaba el gol, serían al descansó empatados a cero, Atlético de Madrid hoy 2-0 lo ganaba en casa, en un córner la centraban y Jiménez la clavaba, el segundo gol era de otro central ahora Godín marcaba, Griezmann que bien la colgaba y Diego se la encontraba, tocaban, hecha signora posesión mantenía, muchas faltas tuvieron dentro del área, en un anulaban un gol Álvaro Morata, no creo ya que la Juve remonte en su casa, con Cristiano decían que la Champions ganan, no sé qué pasará pero tienen complicado, no creo ya que la Juve remonte en su casa, con Cristiano decían que la Champions ganan, no sé qué pasará pero lo tienen complicado, Atlético de Madrid hoy 2-0 lo ganaba en casa, en un córner la centraban y Jiménez la clavaba, el segundo gol era de otro central ahora Godín marcaba, Griezmann que bien la colgaba y Diego se la encontraba, ahora quiero mandar un saludo para Dragón Pepón, Carlos Verde, Fate Gamer Spam, Yaudiel García, Rambert Reyes, Jessica del Castillo, Fabricio Gamara Mejía, Thecheidar, youtuber argentino, Tobias Portillo, Mario Hernández Cerezuela, y eso es todo amigos, si os ha gustado dadle a like, suscribiros, y no olvidéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo, eso es todo amigos, nos vemos. ¡Gracias!